¿Juren ustedes ante Dios y ante las autoridades del Ministerio de Educación? Ser fieles, leales y obedientes al Instituto de Escuela a la cual ustedes son suplementos. ¡Sí, no! Personal de la Subdirección General de Prevención del Delito de la Policía Nacional Civil juramentaron a representantes de gobiernos escolares del Centro Histórico en el Auditorium del Instituto Mixto Rafael Aqueche de la Zona 1 Capitalina. Esta actividad se realizó con la finalidad de promover la convivencia pacífica dentro de la comunidad educativa y empoderar a los nuevos líderes en programas y proyectos para la prevención de la violencia y el delito en los centros educativos del área metropolitana. ¡Gracias!